Bueno, pues nos vamos preparando, buscando la manera de estar cómodos, sintiendo la postura, buscar un lugar. Puede ser que nos sentemos o que estemos tumbados o si te apetece, lo puedes hacer también en el sofá, en cualquier momento. Yo lo hago aquí en la piscina. Me preparo, pongo bien los manguitos, miro de relajar el cuello, la cintura, las piernas y relajo la respiración. Me dejo ir. Siente el cuerpo y cada vez que hagas una respiración, relaja una parte de tu cuerpo. Yo te voy a guiar para que te sea fácil. Las partes principales serían relajamos las piernas, relajamos la cintura, brazos y cuello. Sentimos. Sentimos el descanso. Vamos a poner la atención en cada una de las partes que iré diciendo. Vamos a poner la atención en los pies, en los dedos de los pies, en cada uno de ellos. Relajémoslos. Vamos a relajar la parte de los tobillos, la planta de los pies. Relajamos el empeine. Dejamos libre, totalmente libre. Toda esa zona de los pies. Relajamos los muslos, pantorrillas, las rodillas. Relajamos la parte posterior de los muslos, la parte que está en contacto, la parte donde estás tumbado, sentado. Relajamos. Relajamos los glúteos, la espalda baja. Relajamos las lumbares, dorsales. Relajamos toda la parte de la espalda. La zona de los riñones, la columna, las vértebras. Relajamos toda la cintura, la cadera, oxis. Relajamos toda la parte de los aductores, entre las piernas. órganos, órganos genitales, bajo vientre, toda la musculatura abdominal. Relajamos el diafragma. Sentimos como respiramos. Relajamos los dedos de las manos, cada uno de ellos. Relajamos las palmas de las manos, las muñecas, los antebrazos, los brazos, los codos. Relajamos los hombros. Vamos dejando ir, sintiendo. Relajamos todo. Ponemos toda nuestra atención en aflojar, en dejar ir, en sentir descanso. Ponemos toda la atención, cada una de las partes, cada una de las musculaturas, cada uno de los músculos. Relajamos la zona pectoral. Relajamos el cuello, leitoides, los hombros, las cervicales. Relajamos la expresión de la cara. Sentimos que aflojamos toda la musculatura facial, los labios, mejillas. Relajamos, también la parte de la mandíbula. Relajamos totalmente el frente. Sentimos, relax, toda la zona de la cabeza. Sentimos como los ojos nos pesan. Se cierran. Aún más. Sentimos esa conexión con el cuerpo. Desconectando del mundo exterior. Nos centramos en el mundo interior. Relajando aún más toda la musculatura. Relajando todo el sistema nervioso. Sentimos todo el cuerpo en relax. Relajamos el sistema linfático. Sentimos como cada gota de nuestro cuerpo. que ya no es necesario. Va a este conducto. A este sistema. Se filtra. Va a los riñones. Se depura. Sentimos el sistema todo nervioso. Como cada fibra, cada nervio se relaja. Estaba dejando toda la musculatura. Dejando toda la musculatura, cada una de las células de la musculatura relajada. Sintiendo el descanso. La respiración se vuelve más lenta. El diafragma desciende de velocidad. Se vuelve más lento. La respiración se vuelve superficial y al sueño apareces, nos sentimos tan a gusto y tan relajados, sentimos como todo nuestro agua, cada una de las gotas que forma nuestro cuerpo, cada una de ellas se une a todo el sistema de regadíos, de ríos, de mares, la lluvia, la humedad, sentimos como somos todos parte de este agua, que todo el agua es la misma agua, todos somos parte de todo y todo es parte de nosotros, sentimos como nos unimos a esta fuente, sentimos como nuestro 80% de agua se une a todo el agua del universo, cada una de las células, siente la vida, siente la paz, el descanso, la desconexión, siente tu mente en paz, siente que todo pasará y que mañana será un nuevo día, siente que que vas progresando, que vas creciendo, avanzando, que no luchas contra tus errores, porque los errores no son errores, son aprendizajes, siente como todo, cada una de las cosas que te envuelven, que forman parte de ti, están ahí para enseñarte algo, deja de luchar, afloja, relaja, siente como todo tu cuerpo está en paz, como no hay nada que lograr y a la vez todo se hará, el esfuerzo no es esfuerzo cuando se hace con amor, que el amor es aquello que cuando das recibes, siente que todo tu cuerpo está en armonía, siente que cualquier enfermedad que haya o suceda, solo es para que podamos reparar más atención en nuestro cuerpo, siente agradecimiento por todo aquello que nos une, siente agradecimiento por todo lo que recibes, aunque no sea lo que tú esperas, porque lo que esperamos simplemente es comodidad y lo que nos llega simplemente es lo que necesitamos para vivir, siente que todo está correcto en tu vida, siente que todo lo que se pueda mejorar, mañana es un nuevo día para empezar, hacer las cosas de otra manera, para conseguir cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, mañana te darás otra oportunidad y pasado mañana otra, no hay prisa y a la vez hay que hacer algo cada día para que podamos estar en armonía. Gracias. 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 Gracias.